Hola, ¿qué tal amigos? El programa de Elizabeth Casey, la Exposición Internacional del Automóvil de Los Ángeles 2024 destaca los últimos avances en el mundo del automovilismo, desde las novedades en electrificación, nuevos modelos y vehículos de edición especial, hasta los avances en seguridad y tecnología y en esta exposición de automóvil. Con nosotros se une el periodista y renombre Freddy Willis, uno de los periodistas especializados más reconocidos por contenido automovilístico. Para contarnos todo, bienvenido Freddy, gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias Elizabeth, el gusto es todo mío. Te he comentado detrás de cámara que me encanta tu fondo, contame qué tendencias estás viendo en la exposición de este año. Bueno, precisamente lo que tengo acá en el fondo es uno de los lanzamientos más importantes y más relevantes que tenemos en este Auto Show de Los Ángeles, que realmente está espectacular. Esa es una Kia EV9. ¿Qué tiene en particular esa Kia EV9? Que ahora va a tener el modelo GT. Esa es una SUV de tres filas de asiento, totalmente eléctrica, pero la potencia es de 501 caballos de potencia. Eso es impresionante. Puedes volar al supermercado si así lo quieres. Es decir, tiene muchísimo poder cuando tenemos que pasar, ¿verdad? A veces necesitamos ese poquito de speed. Seguro, seguro. Dentro de los límites, obviamente. Pero el límite de velocidad en sí también es un elemento de seguridad. Muchas veces necesitamos reaccionar rápidamente en un manejo preventivo y cuando tienes la potencia a tu disposición, pues eso es algo muy bueno a tu favor. Exactamente, Freddy. ¿Verdad? En esos momentitos que a veces necesitamos el límite, a veces nos ayuda un poquito tener un poquito ese poder. Y puedes contarnos algunas de estas grandes revelaciones que tenemos en esta exposición automovilística 2024. Claro que sí. O sea, varias marcas, como sabes, en esta feria del automóvil o el Auto Show de Los Ángeles, pues sacan lo mejor de su repertorio. El modelo más longevo que tiene Kia, que es el Sportage, que viene con su versión 2026 mejorada, tres niveles de motorización y ahora también con capacidad todoterreno. Cuando una marca mantiene por tantos años un vehículo y lo sigue mejorando es porque realmente ha sido bueno y ese es el caso del Sportage. También tenemos una renovada Kia EV6 que es totalmente eléctrico. Viene con una parrilla frontal y la parte trasera totalmente renovada y los niveles de autonomía mayores. Y como te mencionaba, la Kia EV9 es uno de los lanzamientos más importantes que van a tener porque a pesar de ser eléctrico, tiene mucha versatilidad y eso es algo muy importante. La tecnología envolvente que le llaman, esta parte cibernética que cuando te montas en el carro, ese gusto que te da de poder tener tus pantallas ahí a tu disposición, sincronizar las aplicaciones de tu teléfono, la conectividad, todo eso enriquece tu experiencia en una cabina y por eso pues ya ahora subirte al automóvil pues pasa más de ser un medio de transporte a ser toda una experiencia. Exactamente, esa experiencia de poder tener tus pantallas, de poder conectar tu teléfono y poder tener tus aplicaciones definitivamente hace una gran diferencia. ¿Qué es lo más interesante que has visto hasta ahora? Mira, hay un concepto en esto de la electrificación que podría cambiar la opinión de muchos acerca de los vehículos eléctricos porque es lo que se le llama la carga bidireccional. Eso lo puedes obtener en un vehículo como ese, precisamente como el que tengo acá atrás, el EV9, el EV9, una SUV familiar. Esa carga bidireccional, ¿qué es lo que hace? Si se llega a interrumpir el fluido eléctrico en tu casa, o sea, como se dice comúnmente, si se va la luz. La energía que almacena la batería de este vehículo, si se va la luz, la puedes devolver a tu hogar y así mantener funcionando tus electrodomésticos, tus aparatos, o sea, a mí me parece un concepto revolucionario muy interesante. Oh, bastante, obviamente ayuda muchísimo. ¿A dónde podríamos ir para mucha más información, para poder ver estos vehículos tan interesantes y poder ver más las especificaciones? Para ver todo lo que te he comentado, puedes ir a la página de kia.com, ahí vas a encontrar esa información y muchísimo más. ¿Algo más que quisieras agregar? No, invitar a las personas a que vengan al auto show de Los Ángeles porque realmente a nivel de lanzamientos y a nivel de las variantes que están presentando los fabricantes, pues realmente hay mucho que ver acá. Bueno, pues muchísimas gracias Freddy, un excelente día y bueno, que disfruten muchísimo en la exposición. Gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Bye, bye.